Déjame verme en tus ojos De tu carita morena Que siento un cariño loco Una pasión que me quema Quererte se me hace poco Mereces mi vida entera Soy como el ave de paso Que no anida en cualquier árbol Pero por tu amor morena Te juro mi vida cambió Nomás dime que me quieres Y te sostengo lo que hablo Me enamoré De ti me prendió el momento Dime que sí Y muy pronto por ti vuelvo Nomás me dices Que día Y a qué horas vengo Yo soy completo Y para tratos Solo una palabra tengo Me enamoré De ti me prendió el momento Dime que sí Y muy pronto por ti vuelvo No más me dices No más me dices Que día Y a qué horas vengo Yo soy completo Y para tratos Solo una palabra tengo Que día Solo una palabra Que día Y para tratos